En la selección yo me identifiqué mucho, yo recuerdo la cara de Diego Armando Maradona que en paz descanse en aquel partido de México-Argentina. Maradona y los argentinos sabían que en cualquier momento México los echaba. Y como siempre, jugamos como nunca y perdimos como siempre, en una hora de la redundancia. En la selección de Brasil 2014, comandada por Miguel Herrera, yo creo que ha sido la selección con la que más yo y el público mexicano se ha identificado. Se va a imponer dentro del terreno de juegos, tú hablabas de la velocidad de una selección y otra. Todo va a recaer en esa actitud con la que el jugador...